Bueno, muy bien, los incendios forestales lo hemos retratado aquí infinidad de veces, ¿no? En la señal, respecto a características muy dinámicas que tiene la provincia de Córdoba, una sequía intensa y también el daño que provoca medio mental, ¿no? Así es, bueno, sobre todo en las sierras grandes de Córdoba, donde sabemos que es difícil acceso cuando se generan estos incendios, es primordial que tengamos en cuenta primero las precauciones, ¿no? Para que no sucedan, bueno, conocemos ya que el 99% de la razón de estos incendios es por el hombre, pero también el accionar rápido que tienen los profesionales, brigadistas, bomberos que acceden al lugar para contener estas llamas que no se extienden, ya que causan no solamente un daño totalmente grave a la naturaleza, a los bosques, sino también corren peligro las casas, las vidas humanas, que muchas veces hemos retratado las evacuaciones desde allí. Nuevas tecnologías diseñadas para detectar incendios forestales a tiempo, evitar su expansión y mitigar los daños asociados a los mismos. Estamos con Agustín Sensik para hablar de interesantes avances tecnológicos. Agustín, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. ¿De qué se tratan estos desarrollos que realmente nos interesan de sobremanera, Agustín? Porque esta posibilidad de detección permite mitigar daños que son realmente grandes, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que nosotros trabajamos son con tecnologías asociadas un poco a lo que es videovigilancia. Son dispositivos, cámaras que cuentan con todo lo que es la parte de termografía, sensores termográficos, los cuales nos permiten, ante determinado rango de temperatura, interpretar de que se está por generar un incendio, ya sea porque una persona está generando una fogata en un lugar indebido o porque los temas de cambios climáticos, más los calores intensos y la vegetación en cierta situación nos pueden ayudar a prevenir e identificar de que se está iniciando un principio de incendio y sobre eso tomar acciones asociadas para prevenir, ¿no? Lo importante de esto es justamente la medición y la detección temprana, que esto se realiza a través de unas cámaras que tienen un alcance de aproximadamente 11 kilómetros, las cuales nos permiten, bueno, como mencioné anteriormente, hacer una acción preventiva para la detección temprana de un posible incendio. ¿Han podido hacer pruebas con esta tecnología? ¿Qué resultados han tenido? Correcto. Uno de los casos, una de las pruebas fue en el Parque Ecológico de Puerto Madero, en el cual justamente se había puesto uno de estos dispositivos e inocentemente una persona había iniciado una fogata ajena y completamente externa a la prueba que se estaba haciendo en el momento y a través de la cámara se pudo detectar que una persona estaba prendiendo fuego en un lugar indebido y se tomaron acciones para prevenir esto. Justamente una prueba de concepto de lo que era la solución hace unos años atrás se realizó estas pruebas y, bueno, por resultado dio la detección temprana de una persona que estaba realizando una acción indebida. Claro. Y una tecnología también apta para exteriores, Agustín, ¿no? Porque las inclemencias del tiempo hacen que uno deba poner material perdurable en el tiempo allí, ¿no? Correcto. Lo que tienen características también es que no solamente es perdurar en el tiempo, sino que las ubicaciones donde se utilizan este tipo de dispositivos por el tipo de cobertura que tienen son poco prácticos para ir a lo que es hacer un mantenimiento o un reemplazo del equipamiento. Por consecuente, lo que es el equipo debe ser resistente, obviamente, a lo que son las altas y bajas temperaturas, también a lo que es la gradación de polvo y humedad, que deben ser resistentes a lluvias, granizo, el polvo constante que se realiza. Justamente una de las funcionalidades que tienen este tipo de cámaras es que tiene un mantenimiento automático, no es que tiene una persona, como solemos ver, que tiene que ir a limpiar el dispositivo porque hubo un incendio y se llenó de lo que vendría a ser el smog o lo que sea, sino que directamente tiene una funcionalidad que es como una especie de limpia para brisas que asegura que todo lo que sea la parte de gestión del sistema se encuentre siempre en condiciones limpias. ¿Este tipo de sistemas, bueno, me imagino que están muy demandados por los municipios, por los gobiernos o también puede ser de uso particular? Por el tipo de producto que es el uso particular se vuelve un poco más complejo ya que por todas las condiciones y características que tienen, no es un producto accesible, por ejemplo, para una persona en su hogar, obviamente, ¿no? Cuenta con mucha tecnología, mucho desarrollo, algoritmos de identificación, los cuales nos permiten identificar también en ese proceso si hay humanos, si hay vehículos, un análisis del target que hay en el lugar. Y obviamente que las condiciones de instalación no aplican específicamente para un hogar. Para hogares hay otro tipo de productos que aplican para este tipo de identificación, pero para todo lo que son los sectores, tanto que son de perímetro, como son las fronterizas, como todo lo que son las partes de parques nacionales y ese tipo de escenarios, el producto específico justamente es el que, bueno, se presenta y se destaca en este momento, ¿no? Claro, pensaba Agustín en el desarrollo del software, ¿no? Debe ser muy complejo. Y si han tomado referencia de países de la región para extrapolarlo a la Argentina, ¿cómo nace un poco la idea? Mira, todo este tipo de solución es proveniente de China justamente, la que detallamos acá, la cual obviamente tiene un montón de escenarios aplicados y que nosotros como subsidiario o empresa local lo que hacemos es promover un poco todo lo que son las soluciones que abocamos desde la marca, ¿no? Pero sí, sí, la realidad es que no solamente en Argentina, sino que es una empresa que tiene 26 subsidiarias alrededor del mundo y en cada una de esas subsidiarias se toman informaciones, casos de éxito, conceptos y necesidades y después se replican en cada uno de los países donde se ve que se requiere una necesidad similar. Va de la línea de lo que vos decís, Ezequiel, ¿no? Esto de tener un software para poder almacenar datos, ¿no? Porque imagino que también esa recolección de información sobre los territorios, sobre los cambios climáticos que hay en cada región, también ayuda a poder seguir optimizando este tipo de tecnologías. Correcto, correcto. Todo lo que se realiza en base a este tipo de productos, lo que tienen es que tienen años de estudio y por consecuente también tienen años de desarrollo y a medida que se van encontrando o requiriendo nuevas necesidades o va evolucionando el requerimiento, el producto se va aprendiendo, por así decir, como se menciona en este tipo de escenarios y va tomando funcionalidades o se le van agregando funcionalidades o características que resuelvan de forma más eficiente todo lo que es, no solamente la prevención, sino la acción asociada. Ahora, esto te damos en cuenta que es un equipo que se encarga de hacer la detección e identificación de los sucesos. Por detrás de esto hay una plataforma la cual nos permite la gestión, la recepción de la información y las acciones asociadas. Ya puede ser desde comandar un dron para que mande asistencia al sitio, como por ejemplo generar armas locales para generar la disipación de la gente que se encuentra en esa zona. Es un conjunto, una batería de acciones que se pueden tomar por sobre lo que es la detección. Es una solución en realidad. Un producto realiza lo que es una funcionalidad y después la solución completa todo el escenario para que ese evento que se detecta pueda tener una acción asociada preventiva y eficiente. Bueno Agustín, bregamos para que este tipo de tecnologías también sean masivas y poder bajar un poco la sinestralidad que es respecto a los incendios, no solo en Córdoba, sino en gran parte del país. Agradecerte el tiempo y la predisposición. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo Agustín. Un abrazo Agustín.